Ya hicimos un balance de lo que fue 2019 en términos generales en el sector automotor, hablamos un poco de los pesados, hablamos también de qué va a pasar con los autos, pero nos metemos en el mundo de las chatas que 2020, este año, va a ser muy movido. ¿Por qué? Como recordarás, dijimos que el año pasado, con una caída general del mercado de casi el 42% respecto de 2018, el mercado de las chatas cayó menos, cayó entre un 25 y un 30, con lo cual fueron ganando participación de mercado, es decir, que en proporción cada vez hay más pick-ups en el volumen de ventas. Esto tomaron nota las marcas que este año van a seguir con lanzamientos, nuevos modelos, nuevas versiones. Todas las marcas traen una novedad en lo que respecta a pick-ups bajo el brazo. Por un lado van a estar las full-size, ya hablamos que Ford va a llegar con la F-150 a las ventas, y Chevrolet no se va a quedar atrás, y a la RAM y a la F-150 se le va a sumar otra gran pick-up. Por otro lado, las medianas que conocemos van a seguir generando nuevas versiones. Hace poquito te contamos que va a venir y ya está a la venta la Toyota Hilux V6 Naftera, de más de 230 caballos, realmente un vehículo de alta performance de la división gaso-raising. Y también Amarok va a tener una suma de potencia en su V6 que ya te la vamos a contar. Ford que lanzó la Raptor, es decir, a las medianas se le suman las super pick-ups. Y también las que son del segmento un poquito más bajo, como la Renault Duster Oro y la Fiat Oro, las dos de excelente ventas en 2019, van a dar que hablar, porque algunas van a agregar equipamiento, van a agregar alguna versión, y son pick-ups que siguen creciendo y creciendo, porque a medida que más gente las prueba y va a un test drive, ve que tanto con la Renault Duster Oro, que tiene versiones 4x2 y 4x4, como con la Fiat Oro, que también tiene 4x2 y 4x4, pueden hacer muy bien su trabajo sin recurrir a las mid-size. Las chinas van a seguir participando, las japonesas por supuesto también. Te diría que de acá al futuro, no solo en 2020, de acá a los próximos 5 y 10 años, las pick-ups van a ganar cada vez más y más terreno, porque son confiables, tienen el confort de un auto, son muy fáciles de mantener, son muy difíciles de romper, y muchas familias han elegido y eligen cada vez más a la pick-up como único vehículo familiar, porque pueden moverse por la ciudad todos los días y pueden animarse al fuera de ruta en las vacaciones. También van a sumarse otras marcas a este segmento, ojo con este segmento, así que las pick-ups van a seguir creciendo y obviamente en la medida en que el mercado se acomode, esta tendencia se va a marcar muchísimo más. Así que las pick-ups son protagonistas y van a seguir siéndolo en una Argentina donde estos vehículos son cada vez más elegidos, no solo por los productores, también por la gente de las ciudades.